Chururú 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 Me peino pa' adelante, me peino pa' atrás Me peino de este lado y por aquí me queda mal Me peino del funqueto, me peino de Goku Me peino de mil formas como no te peinas tú Musco de gorila Para mi peinado Guacala de pollo Estás desentado Musco de gorila Hola La Hormiga Juan es un proyecto de música para niños Ritmos muy variados, esperemos que nuestro trabajo les agrade Chururú Chururú Arriba Arriba No los quiero brincar chicos Tocamos música para todos los gustos, desde cumbia, rock, metal, ojalá les guste Arriba Chururú 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 Churururú Churururú No puedes decir que no, la cabeza y el pie. No puedes decir que no, la cabeza y el pie. ¡Viva! 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 Hola, soy Alejandro Storr, el Bajo de la Hormiga, muchos saludos y un fuerte abrazo. Adiós. Hay niños que no vienen a la escuela a estudiar, se pasan todo el tiempo golpeando a los demás. Le pegan al grandote, le pegan al chiquito, al que lleva los lentes o al que está muy flaquito. ¡Un, dos, tres! ¿Qué mal te ves? ¡Un, dos, tres! Contigo siempre es igual. ¡Un, dos, tres! Pero si tienes estrés, yo te puedo ayudar. ¡Un grito! ¡Más fuerte! Hola, soy Oscar Tor, la guitarra de la Hormiga. Hola, saludos, cuídense. Te doy. ¿Así? ¿Cómo son el grabado? ¡Ya me vi así! ¡That's it! ¡Y going to the wall! ¡But it's quite a few! ¡No me encanta que yo lo tengo que esperar! Muy bien, ahora se abrazan a los chicos, abrazad a todos, muy bien, muy bien chicos, vamos ahí, abraza, abraza, eso, abraza, muy bien, ahora, en este lado, vamos, en este lado, en este lado, en este lado, en este lado, muy bien, llegamos juntos. Vamos arriba, abrazamos al amigo, brincamos, para un lado, hacia abajo, de regreso, muy bien, y después de que se nos quiebre el tobillo, gritamos, ¿sale? Una, dos, tres. Brindando, chicos, dos, tres, cuatro, cuatro, uno. Me dice mi mamá que si quiero ser bonito, me debo de comer todos los betabelitos, me dice mi mamá que si quiero ser grandote, me debo de comer ese adocito con el otro. Y dice mi mamá que si quiero ser campeón, me debo de tomar todo el caldo de camarón, me dice mi mamá que si quiero ser normal, me debo de tomar este juguito de lopal. Chico mono, me lo voy a comer, chico mono, me lo voy a beber, chico mono, me lo voy a tomar, chico mono, me lo voy a empacar, pero cuando no me ven, yo prefiero una semita, cuando no me ven, me atrasco de palomitas, cuando no me ven, yo prefiero una memela. Yo soy el niño moderno, que con nadie quiere hablar, si acaso no te conectas, no dejas a molestar, yo soy el niño moderno. Mi dos ángeles morenos en el sur, con alas de palma, sus ojitos eran granos de café, sus huesitos de caña, y un corazón grande y de cacao. Y un corazón grande y de cacao, aquellos ojos reflejaban soledad, de montes lejanos, donde solo la miseria mortal, se atrevía a entrar. Y me dijeron, ya se han muerto muchos ángeles morenos, morenitos en el sur. Y me dijeron, ya se han muerto muchos ángeles morenos, morenitos en el sur. ¿Por qué no había pastillas? ¿Por qué no había pastillas? ¿Por qué no había doctores morenos en el sur? Muchos ángeles morenos en el sur, se van quedando sin volar. Ya lloraron, por quinientos años y hoy no quieren llorar más. Y me dijeron, ya se han muerto muchos ángeles. Muchos ángeles morenos, morenitos en el sur. ¿Por qué no había pastillas? ¿Por qué no había doctores morenos en el sur?